Nos dice la Biblia que saliendo los discípulos predicaron en todas partes ayudándolos el Señor Y confirmando la palabra con las señales que la seguían, que la siguen y la seguirán Amén Jesucristo confirma la palabra Nosotros decimos que Cristo sana Y sana Los ciegos Ven Los sordos Oye Los mudos Los paralíticos Caminan Y caminan Bendito sea Dios Yo estoy viejo Tengo 80 años Y los que faltan Pero todavía aprendo por el arranque Bendito sea Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No hay cosa más desagradable que un viejo amargado Eso es verdad Pero en Cristo nosotros somos nueva criatura Él nos rejuvenece como el águila Bendito sea Dios Venga Gloria a Dios Dice la Biblia Diga conmigo Que saliendo los discípulos del Señor Diga conmigo Predicaron en todas partes Predicaron en todas partes Ayudándolos el Señor Ayudándolos el Señor Y sanando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo de esa manera Jesucristo estaba siendo levantado el día de Pentecostés cuando 120 valientes esperaban la promesa del Espíritu de Dios Él fue levantado bendito sea Dios Amén con gloria a Dios Pedro que era el peor de todos el más problemático Pedro era un cabeza caliente y contradictor Él por donde quiera andaba metiendo la pata pero el día de Pentecostés cuando Cristo fue levantado dice la Biblia amados hermanos que muchos de los agentes de Jerusalén se reunieron pensaban que estaban borrachos pero Pedro que había sido el cobarde que había negado a Jesús después que recibió el poder del Espíritu Santo se levantó con gran autoridad y dijo esto no es tan borracho sino que han recibido la promesa del Espíritu Santo Amén esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel Amén que en los postreros días Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne Amén y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes soñarán sueños y vuestros ancianos verán visiones benditos y a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para que aunque fuera la sombra de Pedro tocara a los enfermos mi Juan que pasaba cuando la sombra de Pedro tocaba a los enfermos mi Juan papá si había un ciego empezaba a ver Amén si había un cojo dejaba la cojera y empezaba a correr si había un leproso era limpiado si había un paralítico dejaba la silla y empezaba a correr si había un muerto era resucitado Amén y yo siento que Dios va a hacer esta noche también aquí papá lo que hizo con Pedro ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dígalo conmigo Dios no hace asección de personas Dios no hace asección de personas se utilizó a Pedro se utilizó a Pedro que era tan problemático que era tan problemático puede utilizarte a ti puede utilizarte a ti a cualquiera de los que pueda aquí en esta noche ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Él no hace asección de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia bendito sea Dios diga conmigo ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! no vino a este mundo no vino a este mundo a establecer un nuevo orden a establecer un nuevo orden ni a cambiar ni a cambiar ni a cambiar naciones naciones ¡Jesucristo! no vino aquí amados hermanos asuntos de política ¡Jesucristo vino a establecer el reino de Dios! ¡El reino de los cielos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Diga conmigo Él no cambió a todos Él no cambió a todos ¡Ah! pero sí cambió a Gadareno ¡Sí cambió a Gadareno! Un hombre que lo amarraban con cadenas y rompía y rompía las cadenas tenía el diablo metido adentro pero cuando llegó Jesucristo ese hombre que vivía en los cementerios desenterraba una cabeza de muerto una pierna de muerto un brazo de muerto y andaba con aquella que dio a un des ese era Gadareno un hombre vestido de harapo pero cuando llegó Jesucristo el pueblo le tenía miedo a Gadareno pero cuando llegó Jesucristo todo el pueblo se reunió alrededor del Señor y allí llegó también el Gadareno y cuando Jesucristo vio a Gadareno le hizo una pregunta ¿cómo le dijo Mano Isidro? ¿cómo le dijo al Gadareno? ¿cómo le dijo? ¿cuántos son ustedes? a primeramente le preguntó ¿cómo te llamas? Legión Legión me llamo porque somos muchos había muchos demonios dentro de él pero Jesucristo con el poder del Espíritu Santo sacó el diablo sacó los demonios el hombre quedó libre y el hombre fue y se cambió y estaba vestido de blanco y en su juicio cabal hermano eso que hizo Jesucristo con ese Gadareno lo hizo en Cumaná estaba en Cumaná y me hablaron de un tremendo satanista un santero eso parecía ¿a dónde está Jesucristo? ven acá Marquito hermano eso parecía el Quijote aquello parecía un espanto era un satanista un santero con los ojos hundidos hediondo a tabaco hediondo como a diablo es de buena familia hermano dueño de la televisora más potente que hay en todo el oriente de Venezuela pero sin embargo aunque era un gran empresario y de sangre azul tenía el diablo en la cabeza y ese hombre amados hermanos se comía los tabacos enteros soltaba un tabaco y agarraba otro aquello era horrible tenía unos muñecos así que le prendía vela y él llegó allá así ¿cómo era tu vida antes de llegar a los pies de Jesucristo Marquito? usted usted ya acaba de decir una parte de ella pero cuando salí a hacer esas cosas malas ¿verdad? me ponía a beber entonces era cosas malas de tabaco estas cosas más alcohol entonces ya estaba en un estado que no se podía ese no es el mundo el mundo es el que tengo ahora que llevo en mi corazón que lo tengo abierto al Señor estoy orgulloso de servirle me verán aquí me verán en muchas partes porque para eso he nacido esa parte ya murió en mí ya abrí mi corazón al Señor y ahora estoy feliz tengo un hogar hermoso mi familia 32 años de casado que estaba botando por la ventana no le recomiendo esto a nadie el camino es el de Jesús le doy gracias al doctor Puerta mi pastor Isidro y a Juan Ban por haberme recuperado aquí estoy con unos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Jesucristo cambió al gadareno le sacó ese diablo grande que tenía metido adentro le sacó todas las legiones de demonios que tenía pero siguieron habiendo endemoniado porque amados hermanos la elección está en las manos del Señor Él es el que pone el querer como el hacer Jesucristo murió con los brazos abiertos Jesucristo dijo dígalo conmigo venid a mí venid a mí todos 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 los que estáis los que estáis trabajados y cargados trabajados y cargados que yo que yo os haré os haré descansar descansar Jesucristo está llamando a todos Él no quiere que ninguno se pierda Él no ninguno que ninguno se quede fuera de la salvación fuera de la bendición lo que Dios hizo con este santero satanista quiere hacerlo con los santeros que me están oyendo en cualquier parte del mundo bendito sea Dios le voy a preguntar a Kenia Kenia es la esposa de mi Juan le ha salido buena ya tiene cinco muchachos y los que faltan ay señor ya llenamos una mano papá poco a poco poco a poco toda la gloria sea para el señor hermana Kenia cuando Jesucristo sanó a gadareno quedaron otros gadareno o no quedaron si muchos cantidades muchos quedaron pero ese gadareno vino a Jesucristo y fue libertado gracias a Dios por los que han venido en esta noche y que serán sanados y serán libertados y saldrán de aquí repotenciados con el poder del Espíritu Santo bendito sea Dios amén Jesucristo no vino a cambiar a la nación judía Jesucristo no vino amados hermanos para convertirlos en un modelo en un mosaico no cuando Jesucristo siguieron habiendo ladrones criminales corruptos extorsionadores del pueblo mentirosos ramera homosexuales asesinos asaltantes siguió el pecado mis amados hermanos en el mundo porque Cristo llama y si usted quiere venir el Señor lo va a cambiar lo va a convertir en una nueva criatura si usted era un amarregado el Señor le va a dar una vida nueva usted va a ser un hombre feliz así como somos nosotros los creyentes en Jesucristo bendito sea Dios gloria a Dios gloria a Dios había crisis en el tiempo del Señor una crisis terrible había en el tiempo de Jesucristo figúrese que vinieron a cobrarle los impuestos que pasó cuando vinieron a cobrarle los impuestos hermana voy a preguntarle a la esposa de Isidro vamos a ver hermanos lindas que pasó cuando vinieron a cobrarle los impuestos a Jesucristo él le dijo a Pedro que iba a pagar sus impuestos no se negó a pagar los impuestos le dijo a Pedro ve y tira en el mar el primer pez que consiga vas a encontrar un estatero y ahí tómalo y paga por ti y por mí tremenda solución estaban junto al mar de Galilea y Jesucristo le dijo a Pedro estaban en crisis no tenían con qué pagar ah pero Jesucristo es poderoso para resolver los problemas de la crisis con lo que tenemos a la mano con lo que tenemos alrededor el Señor tiene la solución para la crisis que estaba viviendo Venezuela vamos a salir de la crisis de Dios jesucristo le dijo a Pedro anda y zumba un tarrayazo y el primer pescado que saque en la boca tiene un estatero la moneda antigua con eso pagas por ti y pagas por mí anda Pedro zumba un tarrayazo a Pedro lo mandó a pescar porque estaban en la orilla del mar pero aquí no tenemos mar aquí tenemos tierra y tierra buena gracias a Dios bendito es el Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Pedro obedeció al mandato del Señor yo traigo una orden de Dios para ustedes aquí en el oriente y espero que los obedientes la reciban vamos a sembrar la tierra vamos a sembrar la tierra vamos a sembrar la tierra bendito si Dios gloria a Dios gloria a Dios cuando Dios me concedió mi primer ayuno de 40 días y 40 noches en el año 80 el Señor me dijo huertos familiares y ordené que en cada casa pastoral haya un huerto familiar los pastores que obedecieron hoy no tienen que estar comprando mis amados hermanos ni el cebollín ni la cebolla ni el ajo ¿por qué? porque tienen un huerto familiar en la casa y tienen abundancia bendito y adiós gloria a Dios en Colombia tenemos un hermano que es ciego nuestro hermano ciego tiene sus hijos ya hombre tienen mis amados hermanos una tremenda parcela siembran aullamas siembran patillas siembran hortalizas y cosechan en abundancia y el ciego agarra su escardilla y empieza a darle y a darle y a darle a la tierra y le pregunta a los muchachos voy bien y le dicen papá usted le rinde más que a nosotros porque trabaja con buena voluntad bendito y adiós gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios debemos volvernos al campo hay cantidades de jóvenes que abandonan el campo se van a estudiar no es malo estudiar pero terminan sus estudios y entonces no quieren volver al campo porque tienen un título de abogado de médico de ingeniero y prefieren estar manejando un taxi carro de alquiler en la ciudad pasando trabajo corriendo el riesgo de que los asalten antes que irse allá a la parcela donde lo espera su padre con el ganado con la tierra para sembrar yo quiero decirle que lo cortés no quita lo valiente así es si usted es abogado si es ingeniero agarre la escardilla y póngase a sembrar la tierra es generosa gloria a Dios 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 los discípulos habían visto a Jesucristo haciendo tantos milagros los ciegos veían los sordos oían los mudos hablaban los paralíticos caminaban los leprosos eran limpiados aún los muertos eran resucitados y ellos veían que caminó sobre las aguas y no se hundió Jesucristo caminó sobre el mar de Galilea y no se hundió y ellos decían tanto poder que tiene y un día le preguntaron un día le dijeron Señor tú vas a restituir el reino de Israel en este tiempo tú tienes tanto poder le das la vista a los ciegos hablan los mudos limpias los leprosos resucita a los muertos caminaste sobre el mar de Galilea Señor será que será que vas a dar un golpe de estado para cambiar la situación Jesucristo les dijo diga conmigo mi reino mi reino no es de este mundo no es de este mundo yo no vengo a politiquear yo no vengo a politiquear mi reino mi reino es el reino de los cielos es el reino de los cielos los hombres tienen su sistema el sistema de Jesucristo se llama gozo paz poder de Dios por medio del Espíritu Santo amén el que viene a Cristo amados hermanos es dotado de un poder sobrenatural para sanar a los enfermos amén para dar fuera a los demonios para resucitar a los muertos amén me acaban de contar un testimonio tremendo los sirios se están volviendo a Jesucristo tenemos por allí tres sirios acércame por ahí Elías acércame a Nerio los sirios los árabes sirios se están volviendo al Señor se están volviendo al Dios de Abraham nuestro padre los sirios están volviendo al camino de Dios que Dios bendiga a Siria un sirio que ahora es pastor es un hombre amados hermanos que está en el tigre tremendo hombre grandote tres veces fue campeón mundial de karateka pero el Señor lo llamó y ahora es pastor en la ciudad del tigre y él me dijo yo era enemigo de los evangélicos a mí no me gustaba el evangelio un hermanito se ponía a tocar cerca de mi casa y yo desde el segundo piso calentaba agua pero bien caliente como papel acochino y desde arriba le echaba las ollas de agua caliente y le quemé los brazos pero él seguía cantando un poco más retirado para que el agua no le cayera y un día bendito día estaba durmiendo el Señor se le presentó y el Señor lo convirtió al evangelio en discípulo de Jesucristo y amaneció predicando aleluya por la mañana le dijo a su mujer mi amor ahora soy evangélico que evangélico tú lo querés tú lo querés soy evangélico anoche el Señor me dijo que soy evangélico hermano pero Jesús se le presentó Jesús lo llamó esta noche aquí van a ver a Jesucristo bendito hacia Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén vamos a hacer una oración para que Dios les abra los ojos y que esta noche ustedes vean aquí a mi Señor y Salvador Jesucristo aleluya en el tigre vieron la mano de Dios grande sobre el estadio y de la mano del Señor salían unos rayos sobre la multitud así como se ve como si fuera aceite que me está saliendo de la mano bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios aleluya de la mano salían unos rayos sobre la multitud y empezaron a bajar paqueticos paqueticos regalo para todos los que estaban presentes aleluya ese Dios que se presentó en el tigre está aquí en Maturín con nosotros bendito sea Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios se puso de pie y habían dos niñas muertas se levantaron también y respondieron Cristo vive aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios está vivo gloria a Dios Cristo está vivo amén 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 Cristo vive amén la Biblia dice no os neguéis el uno al otro a no ser por mutuo consentimiento para entregaros a la oración amén me van entendiendo sí señor aquellos hombres le preguntaron a Jesús hasta cuándo el sufrimiento será que será que vas a sacar esos invasores de aquí hasta cuándo cuántas personas se estarán orando hijos abandonados yo vengo del tigre donde hay un adolescente a él lo abandonó su madre lo metió en una caja de zapato lo dejó en el basurero y por la misericordia de Dios alguien lo trajo a la casa hogar luz del mundo ya es un jovencito como de 14 o 15 años y aquel niño amados hermanos imagínese la madre lo tiene lo mete en una caja de cartón y lo abandona en el basurero cuántas veces se habrá preguntado ese niño dónde está mi madre quién será mi padre y él vive en la casa hogar que Dios le bendiga hermano Roger por ese corazón tan grande de recoger los niños hemos votado y darle familia y darle calor y darle amor y a Dios bendito y a Dios los discípulos amados hermanos también sufrieron de crisis nos dice la escritura que Pedro y Juan fue lo que leímos en esta noche Pedro y Juan dos de los grandes apóstoles de la biblia subían juntos al templo a la hora de la oración y cuando ellos iban entrando al templo que se llama de la hermosa allí estaba un pobre hombre inválido que no podía andar y cuando vio que venían esos dos grandes apóstoles así bien bonito como se visten estos hombres este equipo tan lindo que anda conmigo cuando ellos vieron a esos tremendos oficiales ellos pensaron él pensó él dijo de aquí salgo de la crisis porque estos me van a dar una buena ofrenda no ve que vienen bien vestidos vienen bien bonitos y él esperaba recibir algo ven mi gorda aquí vienen Pedro y Juan hermano hermano y cuando aquel mi gorda vente mi gorda gloria a Dios Pedro y Juan hombres de oración amados hermanos ellos vienen y ahí está el pobrecito el pobrecito inválido que no podía caminar y esperaba recibir algo pero cuando llegan cerca de él le dicen no tengo no tenemos ni oro ni plata que darte tú tienes algo por ahí Pedro estamos en crisis compañero yo de verdad no tengo usted tiene algo por ahí no tengo oro ni plata le dijeron él se desalentó dijo entonces para que se detienen sigan su camino si no tienen nada pues no valen nada sigan su camino pero ellos se detuvieron le dijeron no tenemos oro ni plata no tenemos oro ni plata pero pero lo que tenemos te vamos a dar mi mirano mirano en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda y empezó a andar dice la Biblia que se levantó brincando y saltando brincando y saltando brinque conmigo brinque conmigo vamos arriba brinca 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 gloria a Dios 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 arriba de las manos arriba de las manos gloria a Dios 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 Mientras tú le das la gloria a Dios, el Señor está trabajando por nosotros A Dios le gusta que le demos la gloria, porque de Él es el reino y el poder y la gloria Por los siglos de los siglos, para siempre, amén Hermano, ese hombre entró brincando y saltando en el templo Y todo el pueblo lo vio alabando a Dios, brincando, saltando, agradecido Amén, del gran milagro que le había dado el Señor Debemos ser agradecidos Y dice la Biblia que todo el pueblo se reunió alrededor de Pedro y de Juan Pero Pedro y Juan eran personas honestas que sabían darle la gloria a Dios Y no cogerse la gloria que no le corresponde Ellos dijeron al pueblo de Jerusalén Porque ponen los ojos en nosotros Como si con nuestro poder o virtud Le hemos dado el andar a este hombre Jesús, el Mesías, el que ustedes entregaron para ser crucificado Dios lo ha glorificado Y en su nombre, en el nombre de Jesús Este hombre brinca y salta Es en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por eso le pido que levante las manos y diga conmigo Cristo, 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 Cristo Diga conmigo Jesucristo dijo Estas señales seguirán Estas señales seguirán a todos los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si beben cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos, pondrán las manos y los enfermos sanarán, dígalo con entendimiento, estas señales seguirán a los que creen, nosotros creemos, y estas señales nos van a seguir, desde hoy en adelante, y acordarás de lo que te estoy diciendo, desde esta noche, tus manos serán ungidas, con el poder de Dios, para sanar los enfermos, para echar fuera demonios, de gracia recibiste, no le vas a cobrar a nadie por sanarlo, pero donde quiera que vayas, desde esta noche, vamos a orar para que el Señor unja vuestras manos, y que cuando ustedes pongan la mano, sobre los enfermos, ellos sean sanados, por el poder de Dios, diga conmigo, estas señales, estas señales seguirán, seguirán a los que creen, a los que creen, esto no es para los burladores, esto es para nosotros los creyentes los que creemos en su vida el carpintero de Galilea amén estas señales para nosotros los que creemos